Nuestros hijos de Valdivier, ya está ingresando a la avenida de desfile, a la zona de desfile Máster Ingeniería. ¡Fuertes los aplausos! El Centro Educativo Máster Ingeniería, fundado el 15 de enero de 2010, con un grupo dedicado a la educación, representado por el señor director, Juvencio Viva Chávez. Hacen su ingreso con la banda de música Los Sicuris. ¡Fuertes los aplausos! Máster Ingeniería. Gracias al apoyo de la dirección y promotoría de la asociación, se hace presente la banda de música Los Sicuris, con un elenco de danza, los cuales son músicos y danzantes que con zampoña y bombos interpretan temas de música autóctona provenientes del departamento de Puno. Están regalando interpretaciones en guaynos y marchas militares de los tiempos de la Guerra del Pacífico, como son el Cóndor Pasa y Batallón 112. Esta es la presentación de la asociación educativa y cultural Máster Ingeniería. ¡Fuertes los aplausos! Y su banda de música Los Sicuris. El señor director Juvencio Viva Chávez, con el apoyo permanente del asesor Martín Fallen. Ahí desfilan, como pueden apreciar todo el público, interpretando el Cóndor Pasa y Batallón 112. ¡A ver esos aplausos para este regalo! ¡Vamos Valdivieso, que se escuche, porque Valdivieso es un lugar de cariño, un lugar de prosperidad y un lugar donde siempre hacen sentir bien al visitante, los buenos anfitriones y a sus hijos mucho más! ¡Fuertes los aplausos para nuestros jóvenes de Valdivieso! Ahí desfilan los jóvenes con sus alegorías, con sus banderolas, con los colores, que identifican a una cultura milenaria, una cultura peruana, reconocida ya a nivel de todo el mundo, nuestro territorio, nuestra querida nación. Banda de música Los Sicuris, provenientes del departamento de Puno e hijos residentes puneños en Lima. En la presencia de la Asociación Educativa y Cultural Máster Ingeniería. Este año el Centro Educativo espera alcanzar nuevas metas para mejorar el rendimiento académico del alumnado tanto en la institución como en nuestra comunidad de Valdivieso para seguir sembrando buenos valores en todos nuestros alumnos. La institución educativa Máster Ingeniería. Bien, esta mañana de convocatoria, mañana de regocijo, donde están presentes todos los vecinos de Valdivieso. Recusado en nuestras plazas y esta avenida majestosa el día de hoy con este marco que lo constituyen ustedes, vecinos de Valdivieso. Máster Ingeniería, Asociación Educativa y Cultural. Continuamos con nuestros desfiles. Ángel Antonio. Bien, muchas gracias, profesor Willy Mendoza. Hoy le cien terno. ...he entregado el corte de tela repetidamente, pero que tiene que durar hasta el aniversario de Valdivieso. Hasta el aniversario, hasta el 4 de agosto. Después de ir a la baja de la torre. Señoras y señores.